Hola amigos cooles, bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal, siempre blaugranas. Yo ya lo digo muchas veces en mis vídeos, se pilla antes al mentiroso que al cojo, o al manipulador, podríamos añadir que al cojo, ¿no? Bueno, pues la caverna madridista ha vuelto a ser el mayor de los ridículos, ¿por qué? Pues porque esta gente, estos juntaletras de periodistas que trabajan en la caverna no se preocupan de contrastar ninguna información, ni de investigar un poco las cosas, era solo echar mierda contra el Barça e insinuar lo que no es, ¿no? Porque una cosa es que el Barça haya pagado unos servicios a un exárbitro que estaba en el Comité Técnico de Árbitros, pero que no influía en nada de las designaciones arbitrales, no han pasado ni dos o tres horas, y ya se sabe que no influía en ninguna designación arbitral, ni en ascensos y descensos de los árbitros, así lo ha comunicado algunos periodistas el Comité Técnico de Árbitros, algunos periodistas que han querido saber la verdad, no que han querido echar mierda de forma gratuita contra el Barça, pues resulta que además también se ha sabido que no era solamente el Barça el club que contrataba los servicios de esta empresa de Enrique Negreira, sino que también el Girona, entre el 2010 y el 2011, había contratado servicios de coaching por 55.000 euros a una empresa de Enrique Negreira. Otra cosa es que esto esté bien, yo lo vuelvo a decir, lo dije en el vídeo, no me parece correcto que una persona que está teniendo un cargo en el Comité Técnico de Árbitros o en cualquier otro comité, puede ser el de la Liga o el que sea del fútbol, haga trabajos a través de alguna de sus empresas para equipos de fútbol. No me parece bien, pero no por conflicto de intereses, sino por un poco de ética profesional. Pero bueno, aquí de la cuestión, que es lo que yo quiero comentar, es la rapidez, más que Usain Bolt, cuando ganaba las medallas de oro en las Olimpiadas, la rapidez de la caverna en insinuar, no en criticar algo que puede estar mal, que es que se pague a una persona que es árbitro y que está ahora mismo en el Comité Técnico de Árbitros, sino que se insinúe en algunos medios directamente y en otros indirectamente que el Barça compraba al árbitro para que le beneficiaran y para que le ayudaran, como ha hecho el Marca o como ha hecho el As o como ha hecho Deportes 4. Para que, vuelvo a repetir, la mayoría de borregos que escuchan estos canales vengan ahora, como ya se han demostrado en mi propio canal y en otros canales, a repetir como borregos que son, que al Barça le ayudan los árbitros y que no sé qué y ese cuánto y cualquier estupidez. Puedes decir que los burros vuelan, que habrá algún tonto que se ponga a mirar por la ventana a ver si lo ve, a ver si ve ese burro volador. Ese es el problema de este país, un país que es así. ¿Y qué le vamos a hacer? Es con lo que tenemos que jugar o con lo que tenemos que vivir día tras día, con esta barbaridad de borregos que hay en este país. Bueno, vuelvo a repetir, no han pasado ni unas pocas horas para que ya algún periodista se haya informado de que José María Enrique Negreira nunca tuvo influencia alguna en las designaciones arbitrales durante su etapa como vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros que presidía entonces Victoriano Sánchez Arminio. Que Victoriano Sánchez Arminio era aquel presidente del Comité Técnico de Árbitros que cuando Guardiola decía algo de los arbitrajes salía más rápido que Usain Bolt también a decir que era una vergüenza lo que decía Guardiola y que había que sancionarlo y que cuando salía Mourinho con la lista de 12 errores arbitrales o cuando salía Mourinho al parking a buscar en plan matón de barrio cutre al árbitro en aquel partido bueno, pues Sánchez Arminio callaba, callaba todo eso no era un escándalo, criticar a Guardiola cuando hablaba y aplaudir a Mourinho cuando criticaba a los árbitros eso no era un escándalo eso estaba fenomenal porque lo hacía el Real de Madrid el equipo del Reino Español ese es el problema Sigo, las designaciones siempre corrieron a cargo de un comité de designación formado por tres personas del que nunca formó parte José María Enrique Negreira y donde era Sánchez Arminio quien presidía el mismo junto al cántabro hubo siempre un miembro arbitral de la liga donde se sucedieron en el puesto durante este tiempo Uriza Zadapitarte, Martín Navarrete y finalmente López Nieto que eran los que designaban a los árbitros explicarme, explicarme, iluminados, algunos iluminados cómo podía ayudar José María Enrique Negreira al Barça si no intervenía en la designación de árbitros ni en el ascenso ni en el descenso de árbitros como luego comentaremos en qué podía ayudar al Barça lo que hacía era pasar informes al Barça sobre los árbitros que eso lo hace también muchos equipos entre ellos el Real Madrid y también otros clubes el Madrid de hecho, os lo digo tiene a un exárbitro para atender a los árbitros y para casajar a los árbitros para regalarle lláveros y bolsitas como Gil Manzano y para invitarles a cenar después de los partidos eso a mí me parece mucho más escandaloso un millón de veces que lo que hacía el Barça con José María Enrique Negreira al que no invitaba a cenar ni le invitaba a nada para que le ayudaran sino que pagaba por unos servicios que pueden ser éticamente reprobables pero que no influían en ningún arbitraje que a mí como árbitro en activo voy a pitar al Real Madrid y me inviten a cenar y me inviten a no sé qué cosas no quiero ya ni imaginar a qué le podían invitar pues me hace sospechar que podrían condicionar a los árbitros igual es que yo estoy conspiranoico ¿no? ¿verdad? conspiranoico pero claro, con todo lo que es el Madrid conspiranoico como los audios de Florentino que luego se demuestra que todo era verdad pues si queréis que os diga bueno, sigo como tercer miembro estuvieron Juan Martín Venega y en la última etapa Evaristo Puentes Leira fueron ellos los responsables de las designaciones salvo el tiempo donde se implantó la designación por ordenador que acabaron renunciando a los propios clubes de la Liga Profesional que me gustaría a mí saber por qué renunciaron al ordenador ya que la designación a dedo que es lo que hay ahora ya sabéis lo que pasa ¿no? Mateo Lau Gil Manzano del Cerro Grande venga pasen pasen y vean pero además Enrique Negreira y aquí viene a confirmar lo que yo digo nunca tuvo capacidad de decisión en los ascensos y descensos de los árbitros al final de cada temporada era una decisión del comité técnico de árbitros en función de los informes de los delegados observadores arbitrales como tampoco Enrique Negreira acudió a reunirse con los clubes de fútbol profesional el único contacto con los clubes y jugadores se producía en la reunión de principio de temporada donde los árbitros visitaban los vestuarios para explicarle las normas y las modificaciones de las mismas a los jugadores entrenadores bla 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 reuniones que aún hoy en día se mantienen al inicio de cada campaña Enrique Negreira según informaciones de varios medios de comunicación de Barcelona solía acudir solo una vez al mes al comité técnico de árbitros en Madrid tenía un cargo más que nada institucional también como motivo de las pruebas físicas a los árbitros a lo largo de la temporada y en las reuniones de los presidentes de las territoriales arbitrales bueno pues este señor que no tenía ninguna influencia en designaciones arbitrales como sí que ahora tienen algunos que ponen a Mateo Lau del Cerro Grande y Gil Manzano seguidos al Barça como hemos visto esta temporada este es el que los iluminados de la caverna y todos los borregos que repiten lo que dice la caverna vienen a decir que ayudaban al Barça claro viene a decir que ayudamos al Barça ya os lo digo ya lo comentamos en el otro vídeo pero haré otro vídeo seguramente próximamente hablando de todas esas ayudas que recibió el Barcelona como la del 2017 el gol de Messi que entra 57 centímetros en la portería y que como no pudo ver el árbitro que encima estaba comprado coño si estabas comprado como no puedes ver un gol que entra 57 centímetros y luego también podemos recordar que hoy lo ha recordado algún youtuber pues el gol el penalti mejor dicho que Gil Manzano en Málaga se produce dentro del área del Barça un metro dentro del área del equipo rival del Barça y Gil Manzano saca fuera del área me imagino que Gil Manzano tampoco le habían informado de que los árbitros estaban comprados para ayudar al Barça esas son las ayudas que tuvimos en 2017 para perder una liga que ganó el Madrid y que solamente con el gol anulado o sea anulado no el gol fantasma que no nos dieron contra el Betis hubiéramos ganado venga vamos a contar había una canción que decía vamos a contar mentiras tralalá bueno pues eso esto es lo que se dedica la caverna a contar mentiras a manipular con un único objetivo que es blanquear todos los robos arbitrales que ayudan al Madrid como esta temporada esa temporada alguien está hablando de las ayudas al Barça un penalti pitado a favor con 8 penaltis pitados a favor al Real Madrid 11 penaltis robados al Barcelona dos de ellos en el Bernabéu dos de ellos contra el Real Madrid que hoy supondrían que el Barça tuviera 11 puntos de ventaja independientemente de lo que hicieran contra el Elche de eso no hablamos de eso no interesa hablar de la liga de la pandemia con 12 ayudas arbitrales del Bar al Madrid para que le diera la vuelta y ganara la liga tampoco de la liga de 2014 donde Mateo Laoz nos roba la liga en el último partido cuando no da un gol legal a Messi tampoco hablamos de eso no vamos a contar mentiras tralalá vamos a contar mentiras tralalá eso es lo que se dedica a la caverna a ensuciar el fútbol español a echar mierda contra el Barça a blanquear los robos del Real Madrid y a intentar buscar cualquier disculpa para decir ayudan también al Barça ayudan a los grandes todos por igual mira iros a contar mentiras a vuestro pueblo porque ya no engañáis a nadie afortunadamente hoy en día ya no dependemos del nodo como dije en el otro vídeo ni de Estudio Estadio ni dependemos de los medios nacionales de la caverna hoy en día tenemos medios independientes tenemos youtubers streamers del Barça independientes que no tenemos ningún problema en contar la verdad para que no se engañe a la gente y para que la gente sepa la realidad ya no engañáis a nadie iros a contar mentiras a vuestro pueblo que algún borrego le engañáis que viene luego aquí a repetir las borregadas a los canales por supuesto porque ya sabemos que gente sigue estos medios de comunicación como el Chiringuito Marca As toda esta basura de medios de comunicación de manipulación medios de desinformación medios de echar mierda medios de intentar blanquear a su ser superior a Florentino Pérez porque si no al día siguiente te vas a la puta calle esa es la realidad del fútbol español qué pena qué vergüenza qué triste y nada pues nada chico como siempre el Barça contra todo y contra todos nada más lo dejo aquí dejarme vuestros comentarios suscribiros al canal si os gusta darle a like darle a la campanita y nos vemos en próximos vídeos un abrazo a todos